El lugar del mundo que me encantaría conocer sería Estados Unidos. Yo soy muy fan de las películas americanas y me encantaría ir, por ejemplo, a Nueva York. ¿O la India o Tailandia? Me encantaría. China, Japón, algún lugar súper asiático. Brasil. Por el ambiente, por la alegría, por las chicas, por la música, por las playas que hay y también por los carnavales de Brasil. Brasil me gusta. Pues San Francisco, Las Vegas, todo esto, son sitios que me gustan, que nunca he conocido, entonces tengo curiosidad. Me encantaría ir a la India y conocer la humildad que hay en la India. Me encantaría viajar a Tailandia porque sé que es otro rollo completamente diferente. Y bueno, hay alguna de esas islas que me encantan también, Maldivas. Mira, no he ido a México y dicen que las playas allí son bastante paradisíacas. Nueva York. Me encantaría. De hecho, espero poder ir algún día. ¡Gracias!